Seguimos subiendo, mirad esta subida, mirad esos 90 grados, casi, al parecer son como 4 kilómetros, y encima está nevando, ahora ahí arriba nos tendremos que abrigar bien, porque esto será como ir en moto, a 100 km por hora, bajando montaña otra vez, seguimos subiendo, aquí y en tomba, una montañita así, maderita y acero, parece que se ve el final, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que habrá de ese repecho, parece que le cuesta, le cuesta un poco, no arranca, esta es la comida del mediodía, nos pusimos las botas del arroz con tomate, y subimos ahora, ese trocito, ahora yo creo que ya vamos a más de 90 grados, te debemos estar aplastando, que bueno, yo ya todo completamente echado para atrás, vamos a ver el desnivel, hola, aquí estamos, aguantando, seguimos subiendo, esto es interminable, aquí nos vamos a acabar no sé dónde, esto si sigue para atrás, a ver aquí cuando, vamos a ver, vamos a ver, y más para arriba, a 50 metros parece que está la salida, vale, bueno, vamos a ver, 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 vamos